esta roto arriba, esta roto arriba ¿lo tienen 2 de ping? ¿lo tienen 2 de ping? no, no, no lo tenemos un va a otro hay un tango ahí, hay un tango ahí solo es un rasguño bueno, bueno, bueno arriba yona, arriba yona pero no te acostumbres, ¿vale? ¿está en el texto ustedes? si, papi hay, esta que habrá un golotetón se parece a mí, puñeta préstame, préstame para comprar algo ¿USB? toma, toma suerte un USB para que te lo lleves llega un soldado enemigo al frente mío un muy aliado en línea ¿a quién se le dijo? ahí, ahí se cayó buena, buena, buena yona, voy para el de frente voy para el de frente se mató hay otro de frente yo limitación activa precios de las estaciones de suministros relancidos vamos, vamos 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 voy a lanzar uno voy a lanzar uno y el soldado ay ay dimelo de útil, papi que le ha quedado yo la llevo cóbreme claro, yo le di todos los tiros y las balas mías aquí son de agua no 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 quien puñeta me mato vamos acá el frente mío en la casa me muevo aquí no no tiró una granada de humo estarás bien solo es un racuño estimulación con cinta ajustando presos se enamoran dahjon Lara se trae limpi tanto plata mi gente ok, perfecto eso le pido reconocidos posicia ah de frente un enemigo desciende sobre la zona private queшего buena Me tiraron de espalda, me tiraron de espalda, me tiraron de espalda, y ahora todos tiran al pendejo Ahí hay dos tirándome Parte del equipo está fuera de la zona, segura Ah, un clic Son dos, son dos, Aquaman, son Q2 Trata de irte, trata de irte Exacto, perfecto Guaube enemigo activo, enemigo marcado Guaube enemigo encima Guaube empieza a espalda Hay refuerzos, sin camino O sea, la gente está campando ahí arriba Macho cabrón, vamos, y esta mierda Ah, macho cabrón He operado, ¿cómo haces esa mierda? Ya chamba, ya chamba Que mierda, son de persona cabrón Que mierda, son de persona cabrón Para esto Cuatro Cuatro A ver ¿Portensorio? Sí... ¿Tienes gente ahí? Pero no estás pendiente de mí, no me han visto, no me han visto Bájate, 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 bájate Hay un desayuno ahí Hay un desayuno ahí Hay un desayuno ahí Ay, está ahí arriba Diablo No No Bueno Bueno, bueno Ya vimos, Nani rompe el control Sí, Nani Estamos regresando, estamos regresando Cuño a los piernas Ay, Dios mío, el chupaba inmunidad Ay, está ahí arriba Diablo Tienen el desayuno ahí No 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 Gracias. 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 A los de Gokal. Así que para que vacilen los que quieran entrar y vacilar conmigo son todos bienvenidos familia. Vamos a joder gente. Vamos a joder. Ay mi madre. ¡Coño! Sobrevive para reforzar a los compañeros caídos para hacerlo más rápido Marca un susto de despliegue Mira, estoy a 130 de ping La mejor partida que voy a jugar es esta ¿Cómo es? Sí, 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 sí La mejor partida que voy a jugar es esta Cabrón, si yo tuviera el ping ahora mismo de 20, cabrón Créenme que yo tuviera de mis 30 aquí por vacilo Gracias, me robé aquí ¿Cuántos son? Son varios Varios, varios Un compañero vuelve al combate Vuestro abajo Si, ya sé Si, cabrón, tú eres malo con cojón y hue puta Ahí se rompió el control Si, cabrón, tú eres malo con cojón y hueviendo